Bueno, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, acá... Esperá, esperá que se me desacomodó la churita, un segundito. Dale, tranqui, dale. Yo mientras voy saludando a todos los que se van... En una mezcla de terminar el año y empezarlo, ¿viste? Como que sí, ahí de un... de un momento para el otro. Ahora, quiero que hablemos también de eso, porque te escuché el otro día en un programa con los chicos de Formosa y me resultó interesante esto, de... que desde tu mirada no es una buena época de balance. Te escuché algo así y me llamó la atención porque digo, todos estamos haciendo balance y vos decís que no. Digo, ¿por qué crees que no es la época? ¿Arrancamos? ¿Te comento? Sí. Dale, dale, me gustó. Dale. Sí, estábamos en un programa de televisión Coaching Café con dos coaches de Formosa y me invitaron a un programa de cierre de año y entonces fue muy simpático porque comienzan diciéndome que querían conversar respecto a este tiempo de balance y algo más que no me acuerdo ahora cuál era el tema. Y entonces le comenté que yo históricamente, por estilo, no estoy cercano a los balances en esta época. porque me parece que cuando uno toma una decisión, uno o yo, ¿no? En general tenemos que ver no solo la necesidad de llevar a cabo algo, sino la temporalidad, el momento, lo oportuno. Entonces, por un lado les decía, me parece que lo que llamamos culturalmente balances, hechos en un momento que no estamos con la mejor disposición y con la mejor capacidad de respuesta en términos de energía, de corporalidad, por ahí hacer una buena decisión en un mal momento terminar siendo un producto mediocre o insuficiente. Entonces, cuando estamos terminando el año, estamos con todo el año encima, cansados, con ganas de que al menos cambie el número del calendario, porque pareciera ser que si pasamos de 22 a 23, el sistema nervioso se resetea y ya tenemos como la energía necesaria como para volver a empezar y no que cuando estamos 20, 26, 27, de diciembre, poner energía, foco, emoción y algo importante que le decía, más allá de lo anecdótico, algo que para nosotros los coaches es muy importante que es el compromiso. Compromiso en términos ontológicos es foco, es energía, es disposición, es selección. Así que le decía simpáticamente que no soy propenso a hacer balances culturales como sea ser una empresa, a ver si debe y cuál es el resultado y mucho menos en la época del año cuando no tengo la energía ni la gana para hacerlo. Está bueno. Ahora, yo un poco me hizo sentido y me quedé reflexionando porque digo, también es de alguna manera como una simbología, por lo menos como lo tomo yo, lo he conversado con esto, con amigos y digo, yo por ahí para mí tiene una simbología, obviamente que digo, pasar del 31 de diciembre al 1 de enero es lo mismo pasar del 23 de abril al 24, digo, pasado un día, pero hay una simbología que de alguna manera, no sé, digo, a mí me ha servido y sobre todo después que entré en el mundo del coaching y la importancia de la declaración y compromiso, porque también hay algo emocional, se me ocurre también en lo simbólico del cambio de calendario y también algo emocional, ¿no?, de comenzar de otra manera. Yo quizás, o sea, yo tengo otra energía, ¿viste?, digo, vos decís, pero a comparación de la semana pasada y tengo, de hecho, mirá, te cuento algo, me dije, me tomo estos 15 días para trabajo mucho en casa, yo con los cursos online, me tomo estos 15 días para relajarme, no hacer nada y ya no puedo, ya hoy agarré un libro porque tengo, proyectos y la semana pasada quería soltar todo, entonces digo, hay un cambio emocional o energético, digo, que hace que uno, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no?, que te motives diferente. No sé por qué. Lo comparto, lo comparto, de hecho, decíamos, viste, unos minutos anteriores que esperamos que llegue ese 2, 3, 4 de enero porque pareciera ser que desde lo simbólico o desde la necesidad el nuevo tiempo el nuevo amanecer de un nuevo año te invita naturalmente a nuevos sueños, si querés, a nuevas disposiciones, a nuevos proyectos. Lo que me refería más del tema del concepto balance, pensémoslo de esta manera, Sergio, mira, nosotros somos más o menos como el agua en relación a la tierra, 65% de agua, 35% de tierra, habitable, sembrable, allí somos emocionalmente, ¿no? Tenemos las neurociencias, ya nos demuestran que tenemos un 65, 70, 75% de emociones, 30% de razones, que a veces, como diría algún pensador, el corazón no tiene, no entiende la razón de esa razón, y así también, como el agua a la tierra, las emociones a las razones, también nosotros tenemos un indicador muy fuerte de nuestro acervo y hacer cultural. El acervo tiene que ver con una cultura tradicional, si querés, y el hacer tiene que ver con una repetición metódica de acciones que nos ponen ya no en la acción consciente y elegida, sino en el acto impulsivo. Entonces, es ahí donde lo abordo el tema. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos porque es cultural, ya sea por acervo o porque hay que hacerlo, llevamos a cabo? Los balances, volviendo a esta pregunta que está inquietado, son necesarios, pero ¿cuánto tiene de cultura un balance de mi vida o un balance de nuestra relación cuando ya partiendo de que la palabra balance no es aplicable al comportamiento humano? ¿Cómo balancea las luces y sombras? Como si fuera una caja de una empresa que vendió tanto, recibió tanto. ¿Cómo balanceo? La complejidad de la existencia humana requiere más compromiso con el momento de la existencia que con una vocación de balance. lo cual no quiere decir que no veamos dónde con nuestras luces nosotros pudimos generar valor agregado y cuándo desde nuestras sombras nosotros quitamos ese valor agregado, lo limitamos o nos complicamos. Pero me parece que como fenómeno el ser humano necesita comprometerse más con la existencia que con esa mirada casi mecánica que tenemos de la existencia. Lo hemos dicho hasta en Vivos Nuestros, ¿no? Como diría el padre del existencialismo Soren Kierkegaard, la vida no es un problema para ser resuelto sino una experiencia para ser vivida. Cuando yo me relaciono con la noción cultural de balance generalmente quiero ver resultados y cuando estos no se dan como corrijo para que el año que viene la empresa sea superhabitaria y no deficitaria. Desde ahí es el tema que a los coaches nos interesa mucho mirar la cultura oír la voz de la cultura ver cuando la cultura como que envuelve y limita a un mero accionar entre comillas que lejos de ser esa acción libre independiente es una acción condicionada desde ese lugar. Qué bueno vos sabés que justo mirá esto que decías después nos vamos a meter en la frase que era un poco el disparador de este vídeo pero bueno una cosa va llevando a la otra y digo te escuchaba que metiste el bocado del programa así que me hago cargo me hago cargo vos sabés que algo que me resulta muy interesante esto del resultado bueno nosotros en el coaching siempre hablamos del logro del resultado el logro como el camino que transitamos con las personas que queremos llegar cómo llegamos nosotros nuestra manera de ser y otro tiene que ver con eso y el resultado como bueno lo que se logró el objetivo ¿no? Ahora vos sabés que yo veo esto digo yo cuando entro en el mundo del coaching entendí yo era vengo del mundo de las ventas siempre entonces imaginate que el resultado era cueste lo que cueste me decía mi supervisor vos tenés que vender no importa más nada me decía vos entras a la casa del cliente tenés dos opciones o te vas con la venta o te echa porque sos muy pesado esa era la cuando yo era más adolescente que me decía ¿no? así resultado full claro después empecé a entender y empecé a ver el logro y por supuesto que me convenció ahora digo muchas veces porque me he escuchado mucho esto nos vamos al otro extremo bueno no importa el resultado ¿no? lo importante el típico es competir digo guarda también porque como coaches nosotros de alguna manera asistimos al coaching para un resultado a ver más allá de que lo que buscamos es el cambio en su observador en su manera de ser pero hay un resultado ¿no? y te quiero meter un poquito en el tema de la selección que está tan en auge y que podemos hablar de logros y valores y algo te he escuchado en el programa ahora digo ¿cuánto del logro queda? vamos en el caso de la selección si el resultado no está ¿cuánto quedaría? como somos existencialistas ¿no? y resultadistas ¿no? hablemos de Argentina no sé si es un fenómeno humano o es nuestro tu micrófono cuando hablás hace un poco de ruido digo ensucia un poquito ah porque lo tengo acá ensucia un poquito listo buen dato tu comentario es una pena porque es tan lindo y tan interesante a la pregunta que ayer final yo no tengo la respuesta ¿cuánto sacrifica o restringe o quita el no resultado del logro declarado? no lo sé pero conforme a cómo ese logro se haya constituido se haya comprometido la persona o el conjunto y se haya vivido probablemente sea menor el impacto que tenga que si el resultado es adverso no es el que buscaba el equipo no no lo sabemos probablemente le hubiese impactado al equipo mucho mucho probablemente mucho porque evidentemente habían trabajado para el resultado pero me parece que tenían un nivel de preparación partiendo de su director técnico que tenían más base de sustentabilidad ante esa situación quizás la pregunta no me la haría con el equipo me la haría con nuestra sociedad que hubiese pasado con la sociedad si ese último tiro de ese jugador francés hubiese pasado por abajo con la mano de la pierna del arquero de la argentina del Ivo Martínez y eso sí que es imprevisible no lo podemos imaginar e impredecible por supuesto como una especie de bomba que explota genera un impacto en el momento y después se va superando pero quisiera volver a tu comentario inicial de cuando hablás de logro y después resultado después lo podés escuchar de nuevo en el Instagram vas a ver que en un momento cuando vos hablás de logro presentás la construcción de logro como aquellas cosas si querés más cualitativas esas cosas que valorás relaciones dijiste y después está el resultado dado a un objetivo y terminás diciendo algo así como que está si lo lo alcanzaste o no lo lograste o no fíjate que usaste la misma palabra lograr para aquello que querías distinguir porque tenemos en nuestra concepción por eso nos cuesta un montón salvo que lo trabajemos a fondo la distinción logro resultados porque terminamos hablando de lograr o no lograr alcanzar ese resultado y ahí es donde se nos mezcla la concepción y se nos hace más dificultoso vivir en el logro y accionar para los resultados el logro es una vivencia no se acciona para el logro se vive en el logro es como si vos y yo hubiésemos declarado el logro de anticipación de hoy día 5 de enero cuando quizás la cabeza estaba en descansar en cortar en viajar en una vacación o decir la gente de quien se va a enganchar vivo el 5 de enero y vos y yo decimos que te parece si nos comprometemos con el logro de dar ese primer paso de la anticipación de seguir cultivando nuestra relación hoy estaba preparando y le comenté a Marisa a mi esposa que iba a tener un vivo le digo y me miró así con cierta sorpresa me diciendo un vivo hoy 5 de enero me dice con quien lo vas a tener lo voy a tener con Sergio Manasero ah no me dijo si lo tenés con Sergio me hizo reír porque dice Sergio es muy amoroso y aparte hace muy buenas preguntas y me entró ella a comentar por qué lo tenía que tener el vivo fue muy gracioso porque del punto de vista de decir hoy es 5 de enero como diciendo cortala pará y cuando le dije que lo iba a tener con vos dijo ah porque vio a los demás vivos que tuvimos y dijo no no con Sergio es otra cosa entonces fíjate que interesante nosotros podíamos haber definido por un compromiso ontológico elegido de disfrutar este espacio y seguir construyendo y después si hay 22 como hay ahora hay uno o no hay nadie que uno lo podría medir frente a una expectativa de cierto objetivo para tener el Instagram el vivo es otra otra cosa nosotros estamos llevando adelante la acción para que el vivo se dé pero el logro está en el trafondo lo estamos viviendo el logro es esa realidad elegida que se vive y los objetivos requieren un compromiso con la acción diferente entonces como sociedad nosotros somos una sociedad resultadista y como lo cruzaste con el tema de de la selección te diría casi gracias a Dios que esa pelota no entró porque si no el 75% de emociones el 75% de agua se nos iba a meter todo adentro y vamos a tener realmente un tránsito un tanto dificultoso porque no tenemos cultura de logro somos profundamente resultadistas yo grabé un Instagram el día de la final precisamente hablando de esto precisamente anticipando más allá del resultado esta situación así que comparto lo que estás diciendo y lo importante de tener esta distinción que bueno esto que decís porque digo justamente yo te hablaba de cómo la gente lo recibe yo tengo mi hijo por ejemplo bueno mi esposa ella es vice directora además de coach en una escuela y todos los chicos obviamente la felicidad del resultado digo gracias al resultado del campeonato hoy mi hijo me trae valores por ejemplo de Messi que para mí es una persona con bueno varios de la selección con muchos valores y mi hijo empieza a observar esos valores de la familia del trabajo en equipo del compromiso del esfuerzo y los observa ahí donde voy yo digo porque hubo un resultado ¿no? ni siquiera pensemos en Francia yo digo permitime ser más catastrófico vayamos más atrás contra Australia que creo que el Divo ataja uno si no era el dos a dos poniendo que quedamos afuera con Australia que podía haber sido digo quizás todos esos valores todo ese logro mi hijo pongo un ejemplo de mi hijo quizás no lo hubiera observado lo observa porque hay un resultado ¿no? ese resultado permite que mucha gente para mí es maravilloso lo que pasó más allá del campeonato en sí que me emocionó pero digo esta selección está mostrando hasta desde el punto de vista político si querés lo podemos conversar digo está mostrando una cantidad de valores y una manera de accionar que para mí es admirable digo está buenísimo pero digo no olvidemos que creo yo que es gracias a que ese resultado apareció sino quizás mucha gente no estuviera hablando de eso a lo mejor lo podríamos estar hablando nosotros porque tenemos la distinción del logro ¿no? pero mucha gente quizás no digo gracias al resultado todo eso se visibiliza mucho más no sé si vos lo ves así y estás hablando gracias al resultado llamémoslo por un momento positivo yo te lo voy a plantear la otra cara de la moneda gracias al resultado con Arabia probablemente bueno es una interpretación es una interpretación gracias al resultado con Arabia Argentina fue campeona del mundo yo decís ¿cómo? ¿cómo? te estás diciendo un resultado adverso se perdió en la inauguración yo estuve en un programa de televisión deportivo al otro día de Arabia Argentina y entonces estaban los periodistas desesperados llamando a ver quién podía poner una pieza que al menos como en el shenga soporte un poquitito que no se venga todo abajo entonces fui a un programa bárbaro donde había unos panelistas realmente muy calificados técnicamente fútbol jugadores directores técnicos y en un momento cuando me pregunta el periodista me dice ¿y ahora qué hacemos? ¿cómo corregimos esto? me pregunta a mí como coach y desde la mirada del coach y entonces mi repregunta fue ¿corregir qué? bueno ¿cómo corregir qué? acabamos de perder la inauguración nosotros estamos para el campeonato mundial y ahí está el tremendismo que nos caracteriza donde este dicho no tan antiguo un tropezón no es caída y aún si el tropezón te lleva a la caída puede ser que esa caída te permita levantarte de una manera diferente a quien eras antes de caerte entonces en síntesis mi reflexión tuvo que ver con esto fue como un árbol que vino un viento y lo movió el viento fue un poco más fuerte y lo sacó de eje y volvió o el viento fue tan grande que lo arrancó de raíz personalmente creo por como escucho los coaches escuchamos básicamente y de ahí construimos una mirada a partir de lo que estamos escuchando a partir de lo que escucho tanto en el director técnico especialmente la voz de su equipo en los jugadores y especialmente en el capitán en Messi aquí hay algo que no estamos observando que es el trasfondo esto que nosotros llamamos logro esta base de sostenibilidad que no niega el resultado adverso y que lo toma ese resultado adverso como decía Escalón y nos fuimos a la concentración y empezamos a trabajar para el próximo partido entonces la pregunta fue ya no el resultado positivo que me hace ver y valorar sino el resultado negativo donde y no habrá sido justo y necesario que ese resultado aparezca que vos decís es un fracaso yo lo juzgo como éxito para que el equipo los individuos y el conjunto se vuelva a conectar con el logro y de ahí en más se despliegue todo eso que no se estaba desplegando en lo táctico en lo estratégico en lo físico y especialmente en la manera de pararse en la cancha no habrá sido que ese resultado adverso fue justo y necesario para ser campeón del mundo este equipo y no vaya a ser que habiéndole ganado a Arabia y teniendo una conversación de si ya lo tenemos este campeonato mundial quedaba fuera en primera ronda como Alemania o quedaba fuera después en cuartos como España o quedaba fuera después y no llegaba a la final no lo sabemos lo que sí sabemos que hay que reconfigurar Sergio la relación con el éxito y con el fracaso éxito no es sinónimo de algo positivo ni fracaso es sinónimo de algo negativo el éxito suele llegar de la noche a la mañana después de 20 años es un evento el fracaso también nadie fracasa de la noche a la mañana sino después de un proceso tenemos la necesidad de empezar a reconfigurar nuestra relación con el éxito con el fracaso y con el compromiso con los procesos este equipo nos enseñó más allá de una copa del mundo que es hermoso nos enseñó a comprometernos con los procesos viviendo en un logro viviendo en un logro y haciéndose cargo de los resultados Sí vos sabés que totalmente de acuerdo yo lo hablaba con lo hablábamos con mi hijo cuando creo que el primer en los cuartos creo que es en los octavos Australia si no me equivoco y le digo vos sabés que le digo Argentina tiene una ventaja reconojo no fui digamos cuando perdimos con Arabia me preocupé más de no lo vi así lo vi sí después cuando pasamos en la fase de grupos donde digo tenemos una ventaja porque lo que van a vivir estos equipos Argentina ya lo vivió en los dos partidos anteriores con México Polonia porque empezó a jugar todos los partidos eran no podía perder tenía que ganar entonces como que ya venía una ventaja ahí creo que está bueno verlo de esa manera la reflexión no podía perder para nosotros que miramos los porotos pero me gustaría ser mosca mosquito o el bicho que en Qatar era el que podía entrar a la concentración y mirar escondido desde arriba no sé si hay mosca mosquito no sé me hubiese gustado ser mosca o mosquito para ver si la conversación interna era no podemos perder o la conversación interna es es necesario volver a las bases es necesario recuperar eso que hizo que tuvimos que tuvimos 36 partidos invictos pero no solo por el resultado sino por la modalidad la manera de ser entonces ¿qué pasaría? yo me pregunto si la conversación no era no podemos perder si la conversación era volver a las bases y entonces alcanzar el resultado no lo sé pero son dos maneras distintas de abordar la situación no podemos perder es una reacción ahora volvamos a la base aunque perdamos es una elección yo creo que este equipo se caracterizó por volver a las bases y no por reaccionar ante el resultado totalmente totalmente y antes de irnos ya de ahí pero te quiero preguntar porque hay algo que a mí me hace me resultó muy interesante de hecho he leído algo ¿no? que hasta en Scaloni hay un cambio de paradigma con la experiencia ¿no? digo típico cualquier empresa que se busca alguien con experiencia para determinado puesto ahora digo ¿hay algún cambio? digo ¿qué pasó en este caso? porque si hay algo que se le se le cuestionaba y yo me hago cargo que también dije teniendo me acuerdo dije Gallardo teniendo Simeone lo ponemos a Simeone y digo ¿qué pasa acá? ¿no? entonces digo de hecho sinceramente no sé si el que lo puso realmente tenía tanta confianza o fue algo que no sé qué pasó pero digo demostró eso ¿no? un cambio de paradigma con la experiencia ¿no? de que claramente al menos en ese puesto no lo tenía si bien la tenía dentro de una cancha ninguna duda a mí me parece que acá se da algo muy muy casi de libro ¿no? para poder estudiar y considerar el giro paradigmático en cuanto a la experiencia que vos decís es evidente hay una persona que no hablamos mucho y que me parece que es una persona que estuvo en las bambalinas que no fue el que lo elige a Escalone ya que él firma el contrato sino que hay un hombre ahí atrás que se llama César Luis Menotti con experiencia un hombre que probablemente estuvo en las conversaciones de darle oxígeno al desarrollo de Escalone y es cierto que no tenía la experiencia de haber dirigido un equipo es cierto que había estado en selección como asistente o como hombre de campo es cierto eso es un hecho observable pero también debe haber cosas que ignoramos que hacían a una experiencia diferente pero para mí lo más llamativo de Escalone no tiene que ver con eso sino como se empieza a constituir viste que yo suelo decir somos todos hijos e hijas de la época en la cual hemos nacido pero no todos llegamos a ser los líderes que la época necesita en mi percepción personal Escalone es más que un director técnico que sacó a Argentina campeona del mundo yo creo que es un líder de época y uno de los elementos que pongo en consideración para verlo como un líder de época es su relación con la estrategia y con la táctica una de las cosas sorprendentes Escalone que muchas veces se lo mostró como un punto débil es que nunca tenía un equipo armado y el único equipo y este equipo que juega el uno acá el dos acá sino que él probó cientos de jugadores y aún en el mundial cada partido lo planteaba conforme a las circunstancias al momento a me imagino el estado de ánimo me imagino la situación de los jugadores y el conjunto evidentemente él tenía con su equipo una estrategia de juego pero la táctica de juego y cómo jugarle al equipo que tenía adelante lo iba movilizando conforme a la lectura de contexto y eso generalmente no lo suelen hacer los así como digo líderes de época hay líderes actuales no lo suelen hacer los técnicos actuales los técnicos actuales mueren en su definición y no tienen ningún problema en defenderlo hasta la muerte yo muero en la mía Escalone demostró como técnico de época como líder de época la importancia que tiene para el líder reconfigurar vuelvo a usar esta palabra encontrarle en perfil a la estrategia y a la táctica dada la dinámica compleja y la volatilidad de las circunstancias en las cuales estamos Justo que hablaste de los líderes de época la otra vez un poco esta eterna comparación de Maradona de Messi y justamente la otra vez hablaba con alguien y me decía esto bueno que yo comparto los valores que tiene Messi que quizás Maradona no tenía por su manera de ser o por lo que sea pero digo ahora yo de alguna manera lo veo también a Maradona como ese líder de época en esa época en donde que veníamos de las Malvinas como que necesitamos la rebeldía yo digo por imágenes de Maradona insultando cuando están silbando el mundial el tipo que iba para adelante como esa rebeldía el tipo que va al Vaticano y después le dice al Papa que con todo el oro que hay y la gente que se muere de hambre esta cuestión de rebeldía que en ese momento no sé si la palabra es que lo necesitábamos pero era lo que nos representaba en el momento que vivíamos como sociedad y hoy quizás un Maradona hasta hubiese estado repudiado yo hubiese sido digo ¿por qué? porque ¿qué veo yo? Messi con la familia hoy en día es lo diferente ¿no? el tipo porque lamentablemente por cómo es porque lo veo con mi esposa que es docente y de 30 chicos 25 los padres están separados entonces digo lo que es la familia es diferente a lo que era hace 20 años atrás y hoy Messi muestra algo distinto ¿no? un tipo que está con la misma persona desde hace 25 años es raro a la época ¿no? es hasta rebelde si se quiere lo que antes era Maradona entonces digo quizás Messi en ese momento no sé si hubiese sido realmente un líder porque es lo que hoy necesitamos no sé si me explico pero digo cómo el líder comparto esto tiene que ver con la época quizás en ese momento no sé si la palabra es necesitamos un líder como Maradona más rebelde más de que queríamos decir queríamos y hoy en día necesitamos algo más así ¿no? no sé si lo ves me explico hacia dónde voy si puede ser me parece que hay varias nociones en tu perspectiva la primera es la del líder ¿no? conversar acerca de qué entendemos y qué comprendemos como el estilo llamado liderazgo o el líder o me conocés hace años yo tengo una concepción del liderazgo que el líder es aquel que sirve sirve a las personas sirve para alcanzar los resultados sirve al sistema sirve a la sociedad el líder que no está para la gente aunque alcance los resultados de mi concepción no sirve el líder que alcanza los resultados pero no está con la gente inversa ¿no? está con la gente no alcanza los resultados alcanza los resultados no está con la gente tampoco sirve entonces esta doble excepción de la idea de la concepción de liderazgo a mí me cuesta sinceramente unir la noción de liderazgo que tengo con el perfil de comportamiento de Maradona para mí fue uno de los emblemas del juego llamado fútbol el Pelé ninguna duda Messi claramente pero cuántos otros Beckenbauer Kraft Kraft Kruf cuántos otros jugadores Ronaldo Ronaldinho cuántas personas adentro de la cancha han sido realmente distintivos y después está la coherencia entre lo que hace ese ser humano y el ser humano que es entonces puede ser que la época requería recuerda esto somos todos hijos e hijas de la época no todos los líderes que la época requiere yo no sé si la época requería ese liderazgo porque después el liderazgo se ve por sus frutos también por la huella que deja por el valor agregado emocional pero también social no solamente gritarle en la cara a alguien hay tantas cosas en ese sentido entonces la comparativa a mí personalmente en este caso en otros casos puede ser muy útil en este no me resulta tan útil porque claramente como vos decís son épocas diferentes son estilos personales diferentes y si hasta el día que empezó el mundial había alguna duda respecto al liderazgo de Messi si hubiese perdido la final seguirían las dudas respecto al liderazgo de Messi resulta ser como bien decís vos dado el resultado probablemente la mayoría se rindió a que es un liderazgo diferente y que aporta juego pero aporta también comportamiento aporta relación dentro y fuera de la cancha y en términos generales parecía ser que a la gente le cae mejor pero es una conversación que probablemente no nos lleve a un lugar de mucha contribución en el pensamiento y en la acción desde mi punto de vista ahora y te pregunto porque digo nosotros siempre en el coaching hablamos del sistema que es lo que hablemos para entenderlo mejor digo en el contexto el entorno que nos rodea digo ¿cuánto tiene que ver el entorno para que Messi sea lo que es? y si querés lo podemos poner a Maradona también como para hacer lo que es porque se habla de los valores de Messi pero claramente tienen que ver con el entorno como lo han cuidado como lo han criado como lo han acompañado y claramente si lo comparamos en esto con Maradona no ha tenido esa contención nomás ya que uno se hace cargo de lo que es pero creo que alguna vez lo hemos hablado somos mucho más sistema Pablo Paulito Seguesso siempre lo trae esto somos mucho más sistema de lo que queremos entonces digo ¿cómo nuestro entorno también hace que nos constituye? en el caso de por ejemplo Messi ¿cuánto tiene que ver su entorno? comparado con Maradona o con otros jugadores que no han tenido quizás esa manera de ser o esos valores ¿cuánto incluye eso también? Mirá vos decís ¿cuánto influye si vamos a las páginas de las neurociencias las neurociencias se arriesgan una respuesta influye entre el 85% y el 90% a eso se lo llama memética medio la manera en que llevas adelante tu educación con quien te juntás es importante donde vamos pero probablemente más importante sea con quien entonces ¿cuánto? 80% 85% 90% lo demás tiene que ver con una cuestión si querés como también las neurociencias lo llaman genética probablemente Messi y Maradona tenían la misma genética la misma genética cambió el 85% al cambiar el 85% impactó seriamente en el desarrollo y en los comportamientos y tiene que haber también que acá sí resalto probablemente la capacidad de decisión de elección de las personas en este caso Messi probablemente tomó decisiones diferentes para hacer uso de ese 80% 85% a las que tomó Maradona yo nací en Mar del Plata Sergio tuve este fin de año yendo a Mar del Plata para estar con mi madre el 31 y ¿sabés? una de las cosas que suelo hacer cuando voy a Mar del Plata no voy mucho voy una vez por año dos veces por año pero una de las cosas que suelo hacer es agarrar el auto irme al puerto de Mar del Plata y voy hasta la calle de Triunvirato 474 que es el lugar donde yo nací yo nacía siempre lo digo así con una nota de color y casi poética nací a unos pocos metros de la isla de los lobos marinos o sea yo me levantaba a la mañana y el primer sonido que escuchaba no era el del gallo era el de los lobos marinos y me crié en un barrio del puerto de Mar del Plata en una familia muy digna muy decente pero muy humilde y nosotros éramos 17, 18, 19 ya ni me acuerdo cuántos primos de parte de mi madre especialmente de los padres de mi madre de parte de los padres de mi padre éramos pocos tres o cuatro pero el resto eran como ocho hermanos siete hermanos y cada uno tenía dos, tres, cuatro y mi hermana vos sabés que salvo mi hermana y yo la mayoría de esas personas vivió se desarrolló en esa memética y ahí quedaron entonces es cierto hay un 80 85% de entorno de medios pero también y acá nos vamos yendo hacia pies en la realidad ojo en la posibilidad en algún momento no digo cuando tenía ocho años siete años diez años doce no sé cuando sea pero en algún momento empezás a levantar un poco la cabeza y si hay anhelo interior de realización y no de conformismo mucho menos de quejas sino de realización empezás a mirar que más allá de los que tus ojos te muestran hay una posibilidad más allá de los pies que tenés en ese triunvirato 474 empezás a relacionarte con esta cuestión casi paradojal entre la realidad y la posibilidad entre el aquí y el ahora indiscutible y el allá intangible entre ese sueño con los ojos abiertos y lo concreto y crudo del día que estás viviendo y acá nos podemos relacionar ya con esta situación yo creo personalmente que cuando vos citás a Messi con su mujer con sus hijos él encontró en la construcción familiar una posibilidad con la cual se comprometió lo cual no quiere decir que el día de mañana no escuchemos algo diferente no quiere decir es un ser humano pero evidentemente los pies en la realidad y los ojos en la posibilidad de personas que hacen lo mismo no es lo mismo te quiero preguntar con respecto a esa frase porque bueno yo escribí digo de mi reflexión a mí lo primero que se me viene es el equilibrio ¿no? porque considero que se ve mucho creo desde mi mirada personal como que estamos en una época en donde vemos la posibilidad muchas veces como un positivismo digo de mi mirada como que las redes sociales y esto de venderte todo tan rápido y tan maravilloso viste las dietas mágicas y hacerte millonario en un par de meses con viste con con todo esto todo tan rápido ¿no? digo que como que vemos demasiado la posibilidad entre comillas o no la posibilidad sino el positivismo absurdo ¿no? que yo puedo lograr todo o me puedo probar puedo lograr cualquier cosa como que querer es poder ¿no? digo y a veces nos vamos mucho ahí claramente está también de otro extremo ¿no? que es esto de todo el tiempo la realidad ¿no? no puedo ver la posibilidad porque lo que decías vos ¿no? vengo de una familia humilde mi objetivo es tener una empresa en donde pueda dar fuente de trabajo y no ¿cómo yo voy a lograr eso? tengo que tener los pies en la realidad ¿no? es como desde mi mirada leo el equilibrio ahí veo el equilibrio no sé vos de dónde surgió esa frase si capaz que me traes una interpretación totalmente diferente no sé ¿por qué te surgió esa frase? probablemente tenga mucho que ver con lo que estás diciendo sin que sea igual que y le atribuyo mucha responsabilidad al coaching donde el coaching en una época estaba propuesto como una especie de salvavidas ¿no? una especie de vení por acá porque acá tenés el éxito asegurado un coaching de acción y de éxito en esta interpretación de que no te queda otra cosa que te pase lo mejor por delante entonces probablemente eso en algún momento son años ¿no? de esta reflexión pero me haya llevado a pensar que eso es un exceso de la interpretación del compromiso con la posibilidad si el compromiso con la posibilidad no tiene anclaje probablemente esa posibilidad sea una ilusión entonces confundimos posibilidad con ilusión la posibilidad cuando a veces la conversamos y esto en el mundo del coaching tiene que hacer un alto y reflexionar en su relación con la posibilidad la piensan como un hecho desde mi punto de vista la posibilidad no es un hecho la posibilidad es un juicio es como si vos y yo nos vamos a formar como coaches y resulta ser que es posible la certificación en dos años con el programa avalado por la CO y resulta ser que después de dos años vos certificás y yo no y yo digo pero como no era una posibilidad que yo certifique pero una posibilidad no es un hecho una posibilidad es un juicio con el cual vos te relacionás de manera comprometida para llevar a cabo las acciones entonces primera cosa la posibilidad como construcción lingüística es un juicio es algo posible para vos que puede no ser posible para mí entonces hay personas que estar acá en este vivo conversando como lo estamos haciendo nosotros como si estuviéramos en la misma sala no lo ven posible y nosotros lo estamos haciendo y viceversa nos llaman nosotros dos para ir a hacer un programa a la CNN y dicen no, déjame a mí tranquilo donde estoy no me veo ahí una cosa es acá vemos la posibilidad y nos comprometemos hacerlo tenemos el juicio que podemos y la otra persona no y nosotros para el otro no tenemos el juicio de que podemos y no tenemos el juicio de que no podemos entonces primera cosa la posibilidad no es una ilusión la posibilidad es una construcción lingüística con la cual hay que relacionar no se comprometía a mente ahora importante que ese atractor llamado posibilidad no sea como una fuerza centrífuga que me saca del centro centrifuga saca fuga del centro cuando yo necesito vivir en lo real de la existencia Morán dice que nosotros necesitamos aprender a vivir en lo complejo de lo real porque lo real es complejo la realidad es compleja lo complejo es real y no podemos gestionar en esa complejidad viviendo en una especie de sueño constante con los ojos abiertos siempre pensando allá entonces mi reflexión tiene que ver con una paradoja la paradoja tiene que ver con una idea que parece que sus elementos son contrapuestos pero que en algún lugar se pueden integrar no siempre pero se pueden integrar en algún caso ejemplo el desarrollo sustentable eso es una gran paradoja que algunos no han querido resolver esa construcción paradoja y no les ha ido bien porque vos decís ¿cómo? si yo me desarrollo ¿cómo voy a desarrollarme? voy a dejar sustentable lo que hay si yo me desarrollo toco lo que hay y si yo hago que esto sea sustentable ¿cómo va a desarrollarse? bueno, eso es una paradoja que no necesita ser resuelta necesita ser abrazada comprendida trabajada y vivida ¿cómo trabajo en el desarrollo? ¿cómo trabajo en la sustentabilidad? con vasos comunicantes bueno vivir con los pies en lo complejo de lo real en la realidad y los ojos en la posibilidad es una paradoja donde siempre te vas a encontrar con tensiones emociones que te van a hacer tener más los pies en la realidad que los ojos en la posibilidad y según muchas veces quien te asista quien te acompañe tu trasfondo emocional tu experiencia vas a querer tener más los ojos en la posibilidad que los pies en la realidad mi propuesta mi invitación con la fragancia de la invitación es encontrar la mesura esos vasos comunicantes que nos permitan disfrutar el momento de la existencia con los pies en la realidad al tiempo que disfrutar eso que solamente nosotros tenemos los seres humanos y que los animales por ejemplo mucho menos las plantas no tienen que es esa capacidad de soñar esa capacidad de crear la realidad en la cual vos querés vivir y eso es un juicio la realidad en la cual yo quiero vivir es un juicio la pregunta es si te vas a comprometer con esa realidad con esa posibilidad o simplemente vas a explicar por qué no te vas a mover del lugar donde estás ese es un poco el trasfondo de esta idea claro vos sabés que no sé si lo compartís o no una vez leí algo que me pareció muy interesante que decía la posibilidad son acciones posibles ¿no? y me quedé pensando eso es muy interesante porque lo he aplicado en sesiones cuando por ahí me dicen si yo veo posibilidad ¿no? y me pregunto bueno ¿y cuáles son las acciones posibles? que ves para poder lograr esa posibilidad ¿no? y digo y cuando no hay así hace una acción pequeñita ¿no? decís bueno no sé quiero recorrer el mundo bueno mañana voy a entrar a tal página a ver cómo digo ¿tenés alguna pequeña acción posible para empezar a hacer? de mi mirada me llevó a ¿se hay alguna posible acción? por más pequeña que sea es porque realmente estás viendo la posibilidad ahora cuando no ves ninguna acción posible no hay ninguna motivación ¿no? que la motivación es un motivo que te acciona entonces no tienes ningún motivo para accionar es porque quizás esa posibilidad no está haciendo efecto ¿no? que digo yo también la posibilidad la veo tiene bueno somos seres emocionales las personas claramente tiene mucho de lo emocional yo siempre le digo a los alumnos cuando estamos en la carrera digo vos como coach ves a la persona y cuando te cuenta lo que quiere lograr lo ves en el cuerpo lo ves en la emoción más que en lo que te dice ¿no? digo te das cuenta si esa persona a esta persona no la para nadie hasta que no logre eso y quiere lograr viste se va a llevar el mundo por delante y eso te lo muestra lo corporal lo emocional ¿no? entonces digo esto de la posibilidad como si la persona logra ver acciones no sé si lo compartís o no más allá que comparto esto que es un juicio pero digo quizás parte de poder fundar ese juicio tenga que ver con bueno cuáles son las acciones que podés llevar adelante no sé si lo lo ves te cuento en dónde lo veo y en dónde no bueno ninguna duda que para esa posibilidad que estás lenguajeando será necesario visualizar acciones que te encaminen a que eso que hoy es posible como juicio mañana lleve a una realidad como afirmación entonces claramente adhiero a esta reflexión de decir bueno cuáles son las acciones posibles que vos hoy observás que podés poner en lenguaje y llevar a cabo que te acercan a la posibilidad donde estoy un poco más distante es donde entiendo dos cosas número uno al relacionar posibilidad con acciones posibles casi tan estrechamente tengo el riesgo tengo el riesgo de pasar la categoría posibilidad como juicio a la categoría posibilidad como afirmación dado que si es una afirmación la posibilidad entonces las acciones posibles que vas a emprender y que estás viendo te van a llevar sí o sí a esa posibilidad voy a dar un ejemplo vos me preguntás che Alejandro escuché por ahí que te estás por ir a vivir a Europa ¿es cierto? sí mirá estoy pensando ir a hacer una experiencia de dos años qué bueno en serio y la verdad me sorprende me decís ¿para qué vas? ¿cuál es tu idea? mirá estuve con algunas conversaciones y veo la posibilidad de desarrollar ontología a la complejidad en Europa he tenido algunos intercambios me invitaron a dar un par de charlas en un par de universidades y veo la posibilidad que en dos años quizás este discurso de la ontología de la complejidad en este mundo integrando con ese discurso podamos realmente hacer un trabajo de contribución qué bueno me decís vos resulta ser que yo empiezo a conversar coordino acciones llevo adelante esas acciones de posibilidad que me referí y llevo a Europa y cuando llego a Europa me cuesta un Perú la adaptación los lugares que me dijeron que iba a ir me lo rechazan en realidad nadie me escucha empiezo a tener problemas de idioma y cómo es no era que si estaba la posibilidad y con acciones de posibilidad yo estoy uniendo no porque una cosa es el juicio y otra cosa son las acciones y es ahí donde me diferencia un poco de esta situación en virtud de que me sirve más distinguir en el conjunto en una mirada compleja la posibilidad y la acción que ya no es función de la posibilidad como juicio sino que la acción es una función del compromiso con la posibilidad no la acción como función de la posibilidad como juicio la acción como función del compromiso yo saco el pasaje dado mi compromiso con la posibilidad alquilo una casa dado el compromiso con la posibilidad es posible que alquile la casa es posible sacar los pasajes pero no tiene que ver con la posibilidad porque yo no tengo control de la posibilidad es un juicio si tengo una acción funcional con mi compromiso primer comentario que me hace reconfigurar esto segundo si yo hago tanto énfasis en las acciones de posibilidad corro el riesgo de crear yo mismo un espacio de ceguera y no ver las acciones no posibles a mi me gusta mucho Sergio jugar con luces y sombras me gusta mucho la noción del homo complexus que desarrollo en mi tesis doctoral respecto a lo que Morán dice homo complexus el homo de época es un hombre complejo hombre mujer es un homo sapiens y es un homo demens hay luces y hay sombras entonces me gustaría hablar de acciones de posibilidad y acciones de no posibilidad que me pueden estar relacionando inclusive con el compromiso con la posibilidad bien está bueno bueno sí sí me resulta interesante porque digo quizás reflexionando sobre esto que vos me traes que seguramente me voy a quedar pensando porque digo también estas acciones posibles en una conversación de coaching también son juicios porque digo lo que yo creo que puedo hacer es un juicio está bueno también esto que muchas veces lo hablamos si vemos la posibilidad como objetivo claramente no es algo que nosotros podamos controlar ese resultado el resultado también tiene que ver con un entorno con un contexto con otras cosas ahora quizás lo que yo voy es que la persona pueda ver en esto que un poco te decía anteriormente de que vivimos hoy en día en que todo es posibilidad todo es positivo digo quizás para poder bajar un poco a tierra y decir bueno a ver ¿cuáles son tus acciones? ¿qué es lo que podés empezar a hacer? yo me he encontrado mucho con personas de esto mirad empiezo mi negocio y en un año voy a estar ganando cinco millones por mes bueno ¿cómo vas a hacer eso? contame ¿cuáles son las acciones? entonces la persona cuando empieza a conversar sobre eso se da cuenta que esa posibilidad no es posible no valga la redundancia estar comprometido con la posibilidad no es lineal a creer que todo es posible estar comprometido con la posibilidad no es lineal a pensar que todo es posible yo también trabajo mucho esto y de hecho yo suelo decir que los coaches no coachamos posibilidades en segundos posibles vos no me necesitas a mí que yo te asista con un compromiso con la posibilidad cuando es posible para vos tampoco coachar una imposibilidad en un mundo imposible yo coacheo compromisos con la posibilidad desde tu imposibilidad presente porque si fuera posible ya sería real entonces quiere decir que hay un marco de cierta imposibilidad presente dado un compromiso con la posibilidad yo coacheo imposibilidades en mundos posibles como juicio exactamente si 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 ni hablar ni hablar bueno ya se nos fue una hora porque después me gustaría también creo que creo que no hemos hablado de de qué tan importantes son las emociones no en la posibilidad digo en esto que te decía también de de cuánto nos tiene que generar algo en nuestro emocionar la posibilidad porque si no parecería que todo es lenguaje si no hay una emoción digo si no aparece el entusiasmo si no aparece el miedo muchas veces o algo que siempre veo como el entusiasmo yo siempre digo que tiene muy buena prensa y el miedo tiene mala prensa porque parecería que tener miedo está mal y digo a la hora de ver la posibilidad en esto que decís vos digo a veces el miedo nos puede hacer evitar conozcamos que el compromiso con la posibilidad esté probablemente muy relacionado y vinculado con emociones de tono alto emociones de color pastel el miedo es una emoción que podría tener un tono más bajo no tan pastel pero puede ser muy útil para salvarte la vida por ejemplo ahora probablemente ese miedo dado una posibilidad sea una emoción que sea necesario trabajar desde el lenguaje desde la interpretación porque es una emoción que puede ser más limitante que impulsante ahora está claro que el compromiso con la posibilidad genera un trasfondo emocional alto de color de pasteles eso que vos llamás entusiasmo que llamás alegría que podés llamar la emoción del encuentro con algo que no tenés del otro la emoción de compromiso con la posibilidad de descubrir y crear tantas cosas la verdad que sí bueno Ale como siempre la verdad que un placer que podamos conversar para mí siempre es algo que me encanta y que disfruto un montón y bueno obviamente está hecha la invitación para en cualquier momento volver a hacer otro parece que está bueno ahí veo que están conectados de Coaching Café saludo aprovecho a saludar a Patricia Humberto que tuvimos el grato encuentro así que se han tomado el tiempo para acompañarnos acá vaya un saludo para ellos muy especial también así que bueno bueno Ale gracias gracias y después lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan volver a ver yo lo voy a volver a ver porque muchas cosas siempre los vuelvo a ver y ya tomo nota de alguna cosa porque es un placer gracias escucharte y gracias gracias por por tu posibilidad un placer y poder conversar muy lindo empezar el año con vos conversando un placer gracias gracias Ale nos vemos gratitud gracias chao chau